Hola que tal amigos aquí Kalao y bueno compas vengo a presentarles como ya podrán estar dándose cuenta el siguiente Recruitment Challenge de Snipe Intima G, vamos a tener un Recruitment Challenge más aquí en Aztec Gaming, va a ser el tercero y bueno antes de empezar a explicárselos a contarles con detalle en qué va a consistir porque va a ser algo diferente vamos a agregar algo más de lo que están viendo en pantalla, algo más de lo clásico pero bueno se los voy a ir explicando poco a poco ok entonces lo que quiero que hagan por favor se los voy a pedir de favor para las personas que no hayan visto el comentario que subió a mi canal personal les agradecería que vayan y lo vean, me gustaría que lo escuchen para que ustedes puedan entender un poco mejor de qué voy a hablar en este momento el por qué, porque pues va a haber cambios en el equipo de Snipe Intima G y bueno también ahí en ese video en ese comentario explico por qué cómo va a ser, cómo va a ser, qué cambios, etcétera, ahí para que ustedes no tengan tantas dudas y pues tengan una mejor idea de lo que vamos a hacer aquí en Aztec Gaming ahora ok bueno entonces vayan por favor, pónganle pausa a este video y después regresan, no hay problema, aquí los espero ok y bueno ahora que ya vieron ese video, a los que ya lo vieron pues bueno ahora sí les voy a explicar en este momento lo básico de un Recruitment Challenge vamos a empezar con los players y con los editores ok para los jugadores, para los players, feeders o trickshotters puede ser en Xbox, play, lo que ustedes quieran así de aquí no hemos tenido problema con eso, nunca hemos dicho que solamente Xbox, no seguimos a Face como locos, así retrasados, no, no, no siempre hemos dejado entrar personas de Play o Xbox, no importa, no, es el mismo juego, se juega igual feeders y trickshotters, así es, puede ser multicode, puedes mandar tu response de cualquier juego pero pues como el juego nuevo es Black Ops 3, les vamos a dar preferencia a las personas que manden clips en Black Ops 3 el Clan Tag va a ser AGNG, obviamente con referencia a Next Gen, que va a ser un nuevo equipo, prácticamente va a ser todo nuevo con algunos miembros OG, verdad, con algunos veteranos que ya tienen una idea de cómo se maneja un equipo de snipers pero en general, pues si estamos limpiando el equipo de snipers, estamos dejando gente realmente activa en todos los aspectos, editores, diseñadores y jugadores pero bueno, entonces si, por eso le hacemos referencia a que será una nueva generación en esto del sniper entonces compillas, eso es para los jugadores, obviamente ya lo saben, tienen que grabar sus clips pueden poner sus leftovers al final de sus clips, en el mismo video, suben su video a su canal personal le ponen el título, el hashtag que va a ser AGNG y ponen el título que ustedes quieran agregarle su nombre, response, hasta gaming, lo que quieran ok, entonces bueno, si tienen alguna duda más los jugadores pueden aquí dejarla en los comentarios y si, les voy a contestar lo antes posible, lo más rápido que me sea posible y bueno, espero que no les quede ninguna duda pero pues bueno, si la tienen, ya saben que pueden preguntar sin problema y bueno, ahora vamos con los editores van a realizar un edit para Creative Team AG en la descripción de este video les va a dejar un link con algunos clips de Black Ops 3 que pueden ustedes apoyarse y pueden usarlos si no tienen algunos otros clips si no pueden hacer el edit de los clips, de lo que a ustedes se les pegue su regalada gana, van a tener la libertad de hacer lo que ustedes quieran, algo creativo algo original lo que quieran, algo OG, algo clásico lo que ustedes quieran pueden hacer pero pues nada más le vamos a pedir que al principio de de su perdón de su de su de su response le pongan el intro que les vamos a dejar también en la descripción entonces bueno lo suben a su canal lo mismo usan el hashtag AGNG y el título que ustedes quieran usar si su nombre si le quieren poner nombre al edit lo que ustedes quieran pero por favor todas las response que nos manden necesitamos que lleven el hashtag AGNG para los diseñadores muy simple muy muy simple realizar diseños para Snipe Intima G o miembros de Snipe Intima G pueden ser editores diseñadores o jugadores si el rooster también se los dejamos en descripción para que ustedes elijan a quien quieren hacerle un diseño o a quien quieran que sepan ustedes que oficialmente es parte de Aztek Gaming pueden realizarles un diseño y lo mismo si si quieren aquí nos vamos a pedir obligatoriamente Speed Art como en el Recruitment Challenge pasado de Creative Images solamente les vamos a pedir los diseños que pueden ustedes los van a Twitter con el hashtag y obviamente lo que ustedes hicieron pero bueno pues obviamente que se puede calificar mejor su trabajo si suben un Speed Art ok todo lo van a mandar a Twitter por favor jugadores editores y diseñadores van a subir su respuesta a YouTube con título a GNG y lo que ustedes le quieran agregar manda tu video respuesta a nuestro Twitter utilizando el hashtag a GNG y menciones de pintima G ok la fecha empieza hoy viernes 26 de febrero hasta el domingo 13 de marzo ok vamos a dejar de vamos a dejar de tomar en cuenta las respuestas que pues lleguen un día después o dos días después no entonces tienen bastante tiempo con pillas tienen bastante tiempo y yo son aproximadamente poquillo más de dos semanas y pues dentro de esas dos semanas pues tienen dos fines de semana obviamente por el tema de la escuela y todo eso de todas maneras si ustedes no sacan tantos clips si no tienen tanto tiempo de diseñar o editar si no terminan su edit si no no se preocupen ustedes manden su response muchas veces no necesitamos cantidad con darnos cuenta digamos que tú eres player y pegas 10 splits en black ops 3 pero o sea tu tiro está increíble pegaste unos headshots a distancia bastante considerable obviamente que si vemos que tienes un buen tiro sabes fidear sabes trichotear no vamos a dejar no vamos a dejarte fuera de los ganadores aunque hayan sido hit markers o aunque hayan sido splits ustedes anímense a mandar su response muchas veces siempre que pasa un recruitment challenge muchos me dicen es que la escuela es que no me dio tiempo de subirlo es que no lo quise subir porque me dio pena o sea me entienden no 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 se preocupen tanto intenten intenten de hecho sirve mucho de que ustedes suban su response porque ganen o no ganen nosotros ya sabemos que están ahí ya sabemos que ustedes juegan diseñan o editan y los podemos estar siguiendo eso me ha pasado con muchos jugadores que han intentado recruitment challenge y no los han ganado porque en un recruitment challenge obviamente es un es un es un challenge es un reto es es para ver quien gana es se elige a los mejores de los que participan pero por ejemplo Sainz hace el recruitment challenge de editor y yo veo que va empezando se le ve que va tiene flow y que va aprendiendo a usar los programas pero no es un grandísimo editor bueno pues le voy a dar follow en twitter me voy a suscribir a su canal voy a estar pendiente de lo que hace y después de un tiempo si él aún sigue interesado en unirse pues no voy a necesitar un recruitment challenge simplemente le voy a decir oye sabes que quieres unirte a este gaming y si él acepta pues ya forma parte del equipo me entienden así que no se desanimen ustedes manden su recruitment challenge y pues eso es todo compas es una forma de tratar de animarlos si tienen dudas si no se los explique muy bien cualquier duda insignificante que sea pueden mandarme un DM si no quieren hacerla pública o de preferencia hagan aquí las preguntas en el video porque eso me ayuda que la demás gente que tiene la misma duda la lee y así ya no vuelve a preguntar entonces bueno compas eso ha sido lo normal en un recruitment challenge es lo normal ahora vamos con lo lo nuevo que vamos a meter a este equipo de sniping de imagen pues que va a ser una nueva generación muy bien les voy a explicar aquí vamos a reclutar también gente con buen perfil si vamos a mandar no vayan a mandar una foto de su nariz así de lado no paro paro vamos a reclutar perfiles de personas que les interese crecer en esta en esto que hacemos de montaje escalofdure youtube como le quieran llamar no me interesa gente que tenga el tiempo las ganas y que quiera hacer las cosas bien necesito gente que que me apoye más que les voy a leer la imagen para que les empiece a explicar muy bien van a mandar su perfil quiero que realicen un video hablando de lo que pueden aportar para este gaming que nos cuenten en que creen que podrían ayudar más allá de ser un sniper editor o diseñador que es lo clásico que tiene un equipo de snipers esto es una oportunidad para la gente que aún empieza o que cree que podría aportar de otra forma al equipo no sabes que yo noto que en este equipo tiene potencial pero le falta esto se me hace pero pues yo no puedo hacer nada porque no puedo entrar no soy jugador editor ni diseñador entonces pues ya entonces es para esas personas esto no hay mucha gente que tiene ganas de ser un líder tiene ganas de aportar muchas ideas en diferentes aspectos entonces ustedes van a subir un video hablando de ustedes quiero que pongan de fondo las cosas que ustedes hacen pueden ser videos o un gameplay lo que sea fotos de sus streams puede ser un comentarista puedes mandarme quiero que hablen de ustedes me entienden quiero que digan sabes que yo quiero entrar porque yo hago esto hago esto soy un comentarista hago streams puedo ser un líder puedo ser un manager puedo formar parte del equipo del staff puedo crear contenido nuevo para el canal se me ocurren muchísimas ideas yo soy muy creativo quiero aportar quiero ser parte de esto me entienden quiero hacer esto 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 entonces quiero que hablen de ustedes y si aparte de hacer este video si eres un jugador editor o diseñador y aparte quieres hacer estas respuestas también las pueden hacer no hay ningún problema si tu eres jugador pero también sabes editar pues también hazla me entiendes no hay problema no me pregunten hey puedo hacer este y esta si puedes hacer de jugador editor diseñador o puedes también mandarte un perfil pueden hacer el recruitment challenge como se les pegue la gana de la forma que ustedes creen que les va a ir mejor pero tampoco por hacer un edit que apenas sabes prender la computadora pues no dejes de jugar me entiendes quieres mejor player pues no le des importancia a lo del edit si pues no apenas si conoces las bases verdad entonces hablando sobre el perfil pues es eso compas hagan un video hablando de ustedes en que podrían aportar si por ejemplo se dedican mucho tiempo a su canal de youtube no pues mira aquí están mis números yo tengo tantas views mis videos tienen tantos comentarios tantos likes a mi me gusta esto del sniper me gustaría aportar de esta forma yo hago muchos streams me siguen 100 personas en twitch tengo 10 espectadores por 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 stream entiendes entonces quiero que hablen de ustedes y a partir de ello pues vamos a decidir a los nuevos miembros de sniping team ya que va a ser una generación totalmente nueva y necesitamos como ya les mencioné mucha gente activa gente que quiera ayudar a crecer al equipo me entienden obviamente que si el equipo crece creces tú y te das a conocer tú pero no quiero gente que venga con la idea de que mira voy a poner aquí adelante mi nombre yo o sea no quiero que vengan con la idea de que o sea yo quiero ser parte de AGE porque ya ya soy un ajeno así no yo quiero que vengan con la idea de ayudar a que hagan a que el equipo siga creciendo me entienden ayudar a que el equipo siga creciendo eso es lo principal entonces compas pues ay ahora si ya no hay pretexto hay hay posibilidades hay probabilidades hay muchas formas de poder unirse al equipo es Snipe Intimaxé tienen variedad hay de todo hay para llevar entonces echenle ganas si tienen dudas se los vuelvo a decir no duden en preguntar pregunten 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 no hay ningún problema les dejo pues lo que ya les mencioné en la descripción aparte mi twitter y mi canal personal pasen a ver el video si no lo vieron el comentario que hice hace poco voy a seguir subiendo comentarios y bueno amigos antes de irme gracias a Aster a Apex a Sarod que son los diseñadores más activos que me han ayudado a realizar este Recurment Challenge con sus diseños que algunos de sus diseños los han visto en en twitter y también les dejo sus twitters en el en el link en la descripción les dejo los links para que vayan les den follow y pues les encarguen diseños no sé si los vendan si los rifen si los regalen para que ustedes se pongan en contacto en caso de que necesiten banner avis headers lo que sea ok y bueno compras eso ha sido todo por mi parte mucha suerte a todos no olviden usar el hashtag el video de la response este el video de los resultados lo van a tener obviamente aquí en el canal más adelante y bueno mucha suerte a todos yo me despido soy Calao nos vemos en el siguiente comentario